hola hola una cojones voy a ver el apagónito que te vio que guapo son literas no? yo te metí en la mesa yo te metí en la mesa voy la linterna vamos por la linterna ¿te seguro? sacala la linterna sacala sacala la linterna esta aqui vamos para adentro chicos no funciona el casco hostia venga vamos como que no elrique venga que no va a haber nada vamos vamos para adentro venga patito eso va a haber a la derecha y a la derecha si no venís paso que si no venís conmigo paso venga 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 ostias ostias a ver tiene que tener alguna salida no no pero hay mas habitaciones por ahi tío a ver a ver deja la camara es que no se ve nada eh hay me han pisado a mi Ahí tenia los misiles Esto es lo que se ve en las fotos de internet Cuidado con el suelo, es que hay chapas en el suelo Esa es la maquinaria de los geniales Pero por ahí se sale que hay cosas por el medio Yo quiero ver los cañones por arriba también No levantes más el brazo, por favor, Pencho Está así tinfando, qué broma